Hola que tal, en el video de hoy os traigo este punto tan bonito, es uno de mis preferidos es el punto cesto, espero que lo veáis porque también yo he elegido una lana un poco jaspeada y no se si se aprecia muy bien, bueno espero que si es muy bonito, es super mullidito, calentito, ideal para una mantita, yo ya hice una con este punto no os puedo enseñar la foto porque era para un regalo pero vamos, es uno de los puntos que más cunden, también eso si, gasta mucha lana pero es super abrigadito y resultón espero que os haya gustado y ahora os enseño como hacerlo para comenzar a hacer nuestro punto cesta, vamos a hacer un nudo deslizado, yo lo hago así de esta manera, cojo el ganchillo, lo introduzco y ya pues lo saco ahora lo que vamos a hacer es una cadeneta, os digo que para hacer este punto es necesario que sean pares o múltiplos, que prácticamente son todos pares voy a hacer una muestra, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 así lo podéis ver mejor en la muestra ahora lo que vamos a hacer después de tener los 18 puntos ya sabéis múltiplos de 6, vamos a hacer tres cadenas y vamos a proceder a hacer una fila entera de puntos altos comienzo en el cuarto punto, cojo hebra y hago un punto alto en cada punto cadena y ahora voy a hacer otra vez en la parte última otras tres cadenas después de hacer las tres cadenas voy a girar el tejido y lo que vamos a hacer es, veis las barritas que han quedado, lo podéis hacer con hilo más fino también, pero yo lo he querido hacer con este gordo pues para que lo veáis mucho mejor vamos a coger hebra y en vez de hacer el punto aquí donde tendría que ir vamos a introducirlo por detrás así que quede el moñete este por delante cojo hebra lo saco y ya cierro el punto alto normal veis, queda así con este saliente ahora voy a hacer otra vez lo mismo, cojo hebra introduzco el ganchillo por delante cojo hebra y lo saco y cierro el punto alto normal veis queda así como con relieve de hecho también se puede hacer con esta técnica el punto relieve, el punto elástico ahora vamos a hacer otra vez durante tres veces lo mismo vamos a coger la parte de aquí vamos a introducir el ganchillo por delante cojo hebra por aquí y cierro el punto normal ahora vamos a hacer lo siguiente cojo hebra y voy a coger el ganchillo lo voy a eso, pero en vez de hacerlo por aquí delante voy a coger hebra y lo voy a meter por aquí y voy a coger la hebra por aquí atrás tengo los tres y cierro el punto normal y este queda como metido para adentro queda el saliente por aquí vamos a hacerlo otra vez cojo hebra según tengo la hebra cogida y saco la cabeza del ganchillo por aquí lo cruzo en el punto cojo hebra por aquí detrás la saco y cierro el punto alto normal ¿veis? vamos a hacerlo otra vez cojo hebra introduzco el ganchillo lo meto por detrás lo saco por aquí y cierro el punto pues sería así todo el rato tres puntos para adelante y tres puntos para detrás vamos a hacerlo otra vez punto para adelante me toca así que cojo el moñete por aquí atraviesa así el ganchillo cojo hebra y lo saco cojo hebra y saco dos y cojo hebra y saco otros dos cojo hebra le meto por aquí y hacemos lo mismo llevo dos me queda otro cojo hebra lo meto por aquí lo saco por aquí y cierro ahora que hemos llegado al final hacemos tres cadenas dos y tres y en esta parte me toca que hemos hecho por delante ahora la tenemos que hacer por detrás cojo hebra tengo que introducir el ganchillo por debajo lo cojo por aquí y lo saco por aquí y lo saco por aquí detrás cojo y lo meto por aquí tengo aquí el punto saliente le introduzco por aquí le saco por el agujerito y hago el punto y hago el punto por detrás así cojo por aquí salgo por aquí y lo cierro ahora me toca como veis esta es la parte que quedó delante esta es la de detrás por lo tanto aquí ahora nos toca hacerlo por delante cojo hebra atravieso el ganchillo por el punto de aquí cojo hebra y saco de dos en dos cojo el ganchillo por aquí este ya le he hecho veis que da una fila entera cojo por aquí meto el ganchillo y cierro otra vez tengo otro por detrás por lo tanto me toca otro así de atravesarlo por delante y así sucesivamente cuando no veamos este palito por aquí nos toca por delante y cuando veamos el palito por delante pues no toca por detrás es ir intercalándolo ya he terminado la fila número dos a lo mejor he cogido un hilo donde no se aprecia bien el cesto tenía que haber cogido otro pero bueno espero que lo distingáis aquí me quedan las tres cadenas que hicimos al subir así que voy a coger hebra y voy a hacer un punto alto normal en la última cadena ya lo tengo terminado y ahora vamos a ver lo mismo hago tres cadenas tres cadenas giro el tejido nos toca hacerlo por delante puesto que esto es lo de atrás así que voy a coger hebra y lo hago así nuevamente son tres por delante y tres por detrás es muy sencillo de hacer parece que no pero luego se hace súper deprisa y así se va haciendo recordad que son tres puntos por delante tres puntos por detrás y luego cuando vayamos girando nos tenemos que dar cuenta de cómo va quedando el punto si nos toca por delante o por detrás nos lo va a decir siempre la misma labor ¿sabes? cuando nos encontremos con esta parte de aquí toca por delante para que los muñetes se queden por delante y cuando nos toque los muñetes por delante pues tenemos que hacerlo por atrás para formar otra línea de estas y así de simple es el punto de esto espero que os haya gustado os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!